Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé manda a location, a pitch en el nido de colección Fototual con guídame mención, hoy tengo mala intención Bebé manda a location, a pitch en el nido de colección Fototual con guídame mención Ooh 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 oh Hoy tengo mala intención Ooh 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 Ella hoy no quiere hora de llegarla No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ya es casada Pero eso cambia cuando ve la bucana Mucho creepy en la mochila Y las todas mis pupilas griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cabrón Está mirándome, toda la baby está enteteándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Que le manda a Location A Twitch en el ID de Colection Otro to' el congway, I'm in the show Hoy tengo mala intención Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramo No estoy para reclamo, quiero alcohol Yo te tiro un call Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas opacas Ya con tantos horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Balvin es para mí Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande a los booty Ey, la otra vez y uno Yo nunca uso tacones Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa Con el Richard Milly play De la Kylie en mi chamber Y entonces me pongo insane Con sus amigas Hoy salió a ver Ey, tú no la oyes Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, no Necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location Us me channel y the collection, chon, chon Fotote con güey, dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo un alito en show Oh, 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 oh Damas y caballeros Damas y caballeros Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas El amor y caronji Che pa' de men Unión legendaria Brrr Latino gay Hoy on the drums Yeah, yeah, yeah Hoy on the drums Mousi Brrr Regalaste la muerte Regalaste la muerte Mencita Ah Perdona si te estoy llamando En este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de par de tragos siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Ven a ver Vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo La noche Yo sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío De nada Vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby ya estamos solos Baby ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah Yeah Y esa lencería Te queda divina Y vamos pa' el cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Cuando me doy otra vez Hoy es 2014 Y esta canción la hice pa' tí Ya sabes quien es El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Panty de Supreme Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La jip está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte No importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rau Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Como doble Dale paleta Poligado en la uni Era leta Todas las suelas Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido de cómo te hacían mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todos se pegan pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Como se siente, como se siente Baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quitame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te tome Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo En un circuito cerrado ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y IP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que la cura Como más te lo expreso Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco, un poco Tú me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena con la cama vacía Más que buena tú estás pa' darte una partida Si te das curiosidad compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi veras, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Prueba mi veras, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar N.I.C.KGE N.I.S.KGE Niqui, 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 ya me Te quiere Beba Cruise, engages téléphone To uno diendo al bar Tengo otra de Saga white, black A ella casi nadie la conoce Pero entre rumores se comenta Que a ningún hombre le entrega su corazón Porque enamora ese ya no intenta Y si la viste en la escuela con faldita Corta en la uña y en la crema Vive la vida segura Ella no quiere atadura se queda soltera Ella no quiere novio prefiere vacilar El último que tuvo lo tuvo que dejar Ella no quiere novio prefiere vacilar El último que tuvo lo tuvo que dejar Y si la viste en la escuela hay bien guilla de crema Ahora está más dura que un dolor de muela Llega la disco y todo el mundo la vela Ropita nueva siempre modela Zapatos, Louboutin, cartera, Louis Vuitton Ella mata cuando aprieta el botón No vive en ningún bloque pero es la sensación Tiene el cuerpo que todas quieren sin hacer la inversión Oh, 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 oh Nadie la controla tampoco la celan Oh, 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 oh No tiene hora de llegada ya nadie la espera Oh, oh, oh No quiere ningún bobo que le diga que ponerse Oh, oh, oh Solo quiere vacilón con ninguno va a envolverse Ella no quiere novio prefiere vacilar El último que tuvo lo tuvo que dejar Ella no quiere novio prefiere vacilar El último que tuvo lo tuvo que dejar Se cansó de que lo piquen La celé en la pelea y no la saquen Ahora sale todos los weekendes Ya necesito un hombre que le ordene Ni la frene, se la vive La moví con sus piquetes sin bajarle como es Anda, ella en su combate vía y vicky se mueve Le sobran las pretendientes y un je boy ya no quiere De repente me le pequé y le dije No sé que se la quiere pepe y le placer Un tipo como yo pa' joder sin mandar ni querer Pretender que esto sería ayer y ser de la piel seremos pana Y haremos lo que nos venga en gana Si mañana no comemos no te llamo en la semana Y si tu hermana me catea letra por la bala A ti no te dan celo tú eres bien bacana Ella no quiere novio prefiere vacilar El último que tuvo lo tuvo que dejar Ella no quiere novio prefiere vacilar El último que tuvo lo tuvo que dejar Oye ma, yo se que tu no estas basa y querida Tranquila, que yo no te voy a hostigar Las estrellas siempre andan juntas bebe Hoy ando con Chencho Corleone Billete Solo que traemos escenas que billete Indicando vulva, Rome Ay El verdadero quimicao Se entrena Emile Yeah, yeah, yeah Me cautivo su aroma Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Ella Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba Cuando las chismosas no se asoman Y Cuidadito, cuidadito Si se enteras no se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Y cuidadito, cuidadito Si se enteras no se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Te lo juro que estas ish, cotish, delish Voy llegando a Mazatlán pa' bajarte esa jean Dile a tus padres que te vas por otro lado Mientras te escapas conmigo pa'l rosario Y no te hagas la santa Yo sé que te encanta Estoy loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el suegro me dijo que si me mira me mata Cuidadito, cuidadito, cuidadito Si se enteras no se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Y te lo juro ya, tú no me va a olvidar Aunque otros besos con el tiempo te hagan recordar Cuando te salías de clase en la universidad ¿Quién te hizo reír? ¿Quién te hizo llorar? Olvida lo básico, otro amor de plástico Lo tuyo y lo mío combinan como si fueran matemáticos Olvida cuál es la razón Te recuerdo, yo te dejo el intro de esta canción Lo activo a su aroma Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba Cuando las chismosas no se asoman Cuidadito, cuidadito Si se enteras no se odio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Ey, J.D. Pantoja más J.D. para ti, baby Mantic Space Music Si ella está con otro, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extraño Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Es que todo Yo fui primero Yeah Todo esto es la mala tuve que aprender El cenicero yendo lo cago es prender Y todavía no olvido nada Te llorao en mi almohada Cuando le da con chingar nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble Ya los ojos me miraba Si pedía más ya te daba Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Si ella está con otro, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Pero tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero Yeah Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Pero tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero Tienes que no me amas, pero extrañas mi cama Tienes que no me amas, pero extrañas mi cama Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo me así solo, yo muero solo Lo, lo, lo night Y hoy la noche está, pa' amanecernos Él nunca sabrá la verdad, ni todo lo que hacemos Si te pregunta dónde estás, dile luego nos vemos Nos lo dejemos a mitad después que lo empecemos Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora Hey, mami tú dices que no, pero tu mirada miente Y sin querer queriendo yo me paso en tu mente Tú lo sabes, conmigo es diferente, obvio Si con él ni se siente Y aquí siempre está todo, fin ofendido a Valentino Lo que pidas te lo conseguimos Con el que te pasas, no pisas dónde caminos Tú eres mía desde que nos conocimos Y dime qué ves, cuándo me ves Obviamente recuerdos de la última vez Ahora es diferente, salgo en la TV Pero no se me olvida nuestra primera vez Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte de atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora Y dime cuándo será, el día que por fin ande sola Y avísame si él se va y te salgo a buscar, no importa la hora Veinticinco ocho pa' ti bebecita Puesto pa' hacerte to' lo que tú necesitas Le gusta duro, pero también despacito como Ponzi Está tan rica, no falla una clase de coffee Recuerda que el que come callao' Repite, baby, yo que soy esmayao' Pa' robarte yo salí esmascarao' Y ese culo hoy se va secuestrao' Y es que tú mejor quedas como Mari Siempre le llegas a mi hija hasta el party Con él tú te enojas, conmigo te mojas Te robo como el lobo a la caperucita robo Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Cuando nos cogieron bellaqueando En la parte atrás del carro Ese cabrón seguía llamando Normal siempre fue un charro Y ya Oh 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 En chulapa Fueron tantas las desilusiones que tú le creaste Dice que tú nunca le diste amor Solo la maltrataste Dice que no se vuelve a enamorar Que decide olvidarte Quieres aunque hay alcohol Hoy se huila vapor Y se puso mamá 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 Mamacita Más sexy, más chula Más dura, más rica Desde que no está contigo Mamá 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 Mamacita Más sexy, más chula Más dura, más rica Desde que no está contigo Mamá 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 que no le va a bajar, que por ningún pendejo ella vuelve a llorar, y se hizo un video fotándose mal, yo subí en la red y se fue viral, me dice que no le va a bajar, que por ningún pendejo ella vuelve a llorar. Pranda suerte en la calle y nadie le pone freno, VIP vos te llevo en el aire, llueve el dinero, estas trenes en las redes con más de un millón de bits, y si soy el culote nuevo y medio que se resista, todos los días paladito, con la movie prendida, apartamento en la playa y el Mercedes al día, la vida dio una vuelta, mira tu ironía, abrió los ojos y se dio cuenta que era una porquería. Puse un video fotándose mal, me subí en la red y se fue viral, me dice que no le va a bajar, que por ningún pendejo ella vuelve a llorar, y se puso mamá, 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 mamacita, más sexy, más chula, más dura, más rica, desde que no está contigo. Mamá, 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 mamacita, más sexy, más chula, más dura, más rica, desde que no está contigo. Mamá, mamá. Anda modi, hijo de puta, se va a fuego con to' Y la cagaste, ella era sana y tú la dañaste Era tuya y tú la perdiste, el corazón le heriste Su advertencia la cogiste a chique Te pidió que parar y tú seguiste Y se puso mamá, 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 mamacita Más sexy, más chula, más dura, más rica Desde que no está contigo Mamá, 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 mamacita Más sexy, más chula, más dura, más rica Desde que no está contigo Hice un video, ponándose mal Lo subí a las redes y se fue viral Me dice que no le va a bajar Que por ningún pendejo ella vuelve a llorar Hice un video, ponándose mal Lo subí a las redes y se fue viral Me dice que no le va a bajar Que por ningún pendejo ella vuelve a llorar Muy sofroso Lanza, el chulo pa Dímelo Farro Bandalero White Star Shadow Towers AK-47 Records Carbon Flower Music From Miami R-R-R-P-M Miller Real Ricky Alan Cloud Lay Lil Royal Iron Apparently Lil Apple Dr Apple ily No sé si es tu flow o tu nota, pero esa lengua parece que flota Yo sé que tú tienes el poder de hacer que rápidamente esta cama se inunde Tú sabes que yo tengo mi mujer, por eso tú me caes bien, porque tú no te confundes Deja ver lo que haces con tu boca, yo quiero ver lo que hace esa boca Lámbe, devuélvete loca, yo mato a cualquiera por esa boca Chequea lo que hago con la boca, con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella, con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella, tócame el wey, el corazón que está acelerado Ey, te doy a que mate la pama Y el ajetre de la dama se mueve mejor que el rey Amanecemos los tres, tu y yo y la nota Sigue dándome tus besos a la roca Chequea lo que hago con la boca 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 Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Con la boca abrí la botella Te gusto porque no soy ella Oh, awesome baby Lama Con farina La nena fina Sencillo Tres cero cinco Venalo tú Yo Saga White Black La nena La criatura bebé Va a zumbar el teacher, niños cojan clase A mí la calle me llama Me pide que vaya hacia ella Barranda, pistola y botella Es orden y luego una querella Cuando ve el celular y lo selfie en party Donde está prácticamente everybody Dándole hasta abajo y fumando Mari Dándole hasta abajo y fumando Con la mente nadie Dándole hasta abajo y fumando Ella se suelta Lo híjim de amor No me miras, mamá, ni dímelo Dímelo, dímelo ¿Qué te pones? Suéltalo, híjim de amor Marval, rompe el instrumental Ella quiere dembo, no canciones de veres Siempre con la nota más alta que le veré Hoy contigo todas las botillas me beberé Ocho a mitad tú tienes un booty chévere Bueno, pa' ganas de la bellaquera Como tú lo mueves, no lo mueve cualquiera Eres la que me prende y que me acelera Tú eres mi gatito fiera Tú me tienes flotando Como cuando hey estoy llamando Y en el fondo hay un perreo sonando Con la mente en high y el booty bien low Díselo, Nell Y yo soy suéltalo, híjim de amor No me miras, mamá, ni dímelo ¿Qué te pones? Suéltalo, híjim de amor Zumba, Nell El príncipe Tú eres original sin pose Hoy no como la otra que se deterioran después de las doce Se siguen intentando ser el centro de atracción Pero ninguna como tú la desconseja Hay mucho feeling Mientras tú y yo hay mucho feeling Pídeme mami el sexo otra vez Que pa' después Tarde Con la mente en high y el booty bien low Con la mente en high Ella se suelta a los ídolos Se suelta, se suelta No me miras, mamá, ven y dímelo Que te pones suelta a los ídolos Te llora Tú le hiciste sufrir Pero el tiempo nunca perdona De ti no quieres saber Fuiste esto el que perdió El que la vio llorar fui yo El tiempo duele cuando traiciona Yo la encontré Suerte que... La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Y él fronteando que él le ha dado a miles Y ella sola se paga los biles Él se pone piratio a los richard milles Y yo dándole pan pan como yaquiles Tenía calor y aquí se desvirtió Le dimos toda la noche y nunca se quitó Desilusionada porque le mintió Y encima de mí fue que se desquitó Tú tranquila que si lo tratas Lo voy a poner en tonel como Frank Sinatra Por ti hago lo que sea, bebé Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Yo la vi cuando llora Fuiste egoísta Por culpa de tu mentira Me llamó pa' no dormir sola Déjala ir que ella no te pertenece Ahora conmigo que ella se amanece Quieres que en el Mercedes la recoja Y que parezco yo la besé Por tu culpa la relación se jodió Ahora se pasa cuestionándole a Dios Que por qué le fallaron y eso le dolió Nunca valoraste el tiempo que perdió Y yo puedo ser tu paño de lágrimas Él no es tema Ya pasa la página La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por estar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Mío Nunca supo lo que tuvo Hasta que lo perdió Tiraste de la suelo Y la sirena mordió Fuiste bruto Con el tiempo se fue Y nunca volvió Y ni cuenta se dio Que ella no se venía Pero era lo mismo Lo que ella sentía Mientras que por la noche Le mentía En tu cama me la comía Recuerdo que siempre yo le decía Con ella ella iba a ser mía Mientras que por la noche le mentía En tu cama me la comía No la tomaste nunca en serio Jugaste pero fuiste cruel Y mientras sigue pasa el tiempo Otro le va a meter La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió mensaje Te acogió llamada Te sacó un DM Y caíste en la canada Un par de veces Sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas También la ha calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un peine aquí guardado La vi cuando lloras La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorras Bebé Él es un diablo Mami tú eres mi mujer Que nadie te diga Lo que tienes que hacer Porque yo sé que conmigo Te la vives bien Bebé Con él Pasas el tiempo justo y necesario Me tienes en tu mente Y escrito hasta en tu diario Sé que tú estás triste Sé por qué lo ves a diario Pero en mi cama Está celebrando el quinto aniversario Mami Te dejo al borde de la locura Ese cabrón te deja solo Y yo soy el que te cura En esa noche de hotel El sexo pa' nosotros Mami es una aventura Ray te hago baby Yo te hago Nio García De una guanfrán Delicia de este musica La movie baby Envidia Domingo a bielo Este dolor que en mi pecho nos alivia Y que rápido pasan los minutos cuando estamos en la cama Y aunque no quiero te tienes que ir A otro le tienes que cumplir Ya no quiero verte con ese man Me duele cuando te vas Me duele también que el te toca Me duele pensar que con él tú te amas Ya no quiero verte con ese man Me duele cuando te vas Me duele que él también te toca Y me duele pensar que con él también tú te amas Odio que te beses, odio que te toques Odio verte con ese tipo, baby, en el bloque Él te deja sola por ahí Tú siéndole fiel a ese cabrón infeliz Pero baby, como yo No hay que te hagas El amor, pero baby, como yo No hay que te hagas Las cosas que te hago yo Yo no quiero verte con ese man Me duele cuando te vas Me duele cuando te vas Me duele que él también te toca Yo sé que lo nuestro era un amor de motel Pero dime, mami, ¿quién te hizo pensar que con ese culo ya no me iba a envolver? Y ahora me muerde que lo llamas y le cocina Me tiene mezclando la pali y la palco con gasolina Triste y vacío, sentado en una esquina Ya no quiero verte con ese man Me duele cuando te vas Me duele también que él te toca Me duele pensar que con él tú te amas Ya no quiero verte con ese man Me duele cuando te vas Me duele que él también te toca Y me duele pensar que con él también tú te mojas Nobiela Los santos, baby Jesús JB, JB Oye esa vera El hueso, baby Y avance Los barrios Los guachines sueñan con un escenario De camino al comedor comunitario Hay algunos que se duermen temprano Y otros con el cierre en las manos Plá, 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 plá Se escuchan nervios Solo como aprendí en el sol Todas perrean, todos perrean Pero bien fragante y que la gorra no nos vea Plá, 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 plá Se escuchan nervios Solo como aprendí en el sol Todas perrean, todos perrean Pero bien fragante y que la gorra no nos vea Tres de la mañana comprando birra en la norma Que la policía no quiera poner la norma Ando normal, mi hermano Conozco unos pares que le están metiendo mano en el conurbano Cuando cae la noche Suena las conectas por el piso hasta los coches Cuando cae la noche La mitad trabaja y el resto tapa el derroche En el barrio Los guachines sueñan con un escenario De camino al comedor comunitario Hay algunos que se duermen temprano Y otros con el cierre en las manos Plá, 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 plá Se escuchan nervios Solo como aprendí en el sol Todas perrean, todos perrean Pero bien fragante y que la gorra no nos vea Plá, plá, plá Se escuchan nervios Solo como aprendí en el sol Todas perrean, todos perrean Pero bien fragante y que la gorra no nos vea Plá, 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 plá Guacho rescatate Esos no son tiros, pasan los caños de escape La gente creyente prende velas al gauchito Y los que piden fotos me conocen de chiquito Prendemela a esa vela, mami, métele con candela Si tu gato no te cela, dile que yo le doy escuela Prendemela a esa vela, mami, métele con candela Y si tu gato no te cela, dile que yo le doy escuela En el barrio Los guachines sueñan con un escenario De camino al comedor comunitario Hay algunos que se duermen temprano Y otros con el cierre en las manos Plá, 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 plá Se escuchan nervios Solo como aprendí en el sol Todas perrean, todos perrean Pero bien fragante y que la borra no nos vea Plá, 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 plá Se escuchan nervios Solo como aprendí en el sol Todas perrean, todos perrean Pero bien fragante y que la borra no nos vea Cris King, on the beat Baby no me hagas insistir pa' volverte a sentir Sé que te deseo Me tienes la mente enfermiza Pienso en tu sonrisa Pero más en el bellaqueo Eh, oh, eh, oh Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de hangueo Eh, oh, eh, oh Y ahora me vienes a negar Después de tanto bellaqueo Eh, oh, eh, oh Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de hangueo Eh, oh, eh, oh Y ahora me vienes a negar Lilima, tu cuerpo es un delir Y yo quiero comerte ese candy Imagínate que tú hubiese mal Y yo voy a hundirte el Titanic Si tú eres una enferma igual que yo ¿Por qué te haces la que no? Dime a quién fue la idea de hacerlo dentro de un avión Tú eres una ninfomanía que mi opinión Porque si no es de sexo no hay conversación Eres una enferma igual que yo ¿Por qué te haces la que no? Si los vecinos nos vieron follando en el balcón Tú eres una ninfomanía que mi opinión Pero me vienes a negar Después de tanto bellaqueo Eh, oh, eh, oh Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de hangueo Eh, oh, e, oh Y ahora me vienes a negar Después de tanto bellaqueo Eh, oh, eh, oh Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de hangueo Eh, oh Y ahora me vienes a negar Tu cuerpo quiere y el mío aporta El tiempo corre y la vida es corta Tú me prefieres y yo no quiero otra Qué lindo se ve tu pelo encima de esa nerviosa Tú eres un lío, el que se enamore de eso está amaldecido Comiéndote sufro de insomnio amanecido Baby, por la nuda verte y ahora por tenerte agradecido Baby, no me hagas insistir pa' volverte a sentir Sé que te deseo, me tienes la mente enfermiza Pienso en tus sandizas pero más en el bellaqueo Que tenemos en el asiento de atrás en los weekendes de jangueo Y ahora me vienes a negar después de tanto bellaqueo Que tenemos en el asiento de atrás en los weekendes de jangueo Y ahora me vienes a negar Yeah, 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 yeah Lily, ya no mames Subelionel, Freddy, Phantom Chris King, yeah Chris Wander Tú sabes que las mamacitas son de nosotros Mamacita When the rain is falling from my eyes Lie to me Say I'm beautiful You don't see me You look the other way You look the other way You lie to me Say I'm beautiful I thought our love was so strong But it didn't take me too long To realize you're closer in my dreams The truth that lies beyond your eyes I'm sorry you don't realize You're blind I'm hard to find You promise everlasting life But always at a cloudy time I'll carry on to the night If my feelings never seem to show Don't lie to me Say I'm beautiful I love you blindly I guess you'll never know You lied to me But I'm still beautiful I thought our love was so strong But it didn't take me too long To realize you're closer in my dreams The truth that lies beyond your eyes I'm sorry you don't realize You're blind I'm hard to find You promised everlasting life But always at a cloudy time I'll carry on to the night Take the old days with you And turn them into something new Our shadows might not meet again Our hearts might never Ever be this one But we still stand under the same sun Our hearts might never have limous Put a dark night ¡Gracias! 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 ¡Gracias!